Novena por las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para cada día. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu amor por ellas y favorecelas por los infinitos méritos de tu amado Hijo. Señor, tígnate librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de la felicidad eterna del cielo. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que concediste a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, te pido que por tu misericordia poigas mi oración y liberes las almas del purgatorio. Llévalas del purgatorio a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna del infierno. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta penignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta novena en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos familiares, bienhechores y amigos. Atiende mi plegaria para que puedan alcanzar el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Día octavo Señor mío Jesucristo, que a los que vivieron en este mundo demasiado aficionados a los bienes terrenales y olvidados de la vida eterna, los retienes apartados del premio del cielo para que se purifiquen de su negligencia en desearlo. Calma, Señor misericordioso, sus ansias y colma sus deseos para que gocen pronto de tu presencia. Y a nosotros concédenos amar de tal manera los bienes celestiales que no deseemos desordenadamente los terrenos. Miramos para ser desprendidos de las cosas de este mundo, recordando que en este mundo estamos de paso y nuestro destino definitivo está en la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oración final para todos los días. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu Hijo, intercede para que les perdones sus deudas y los saques del purgatorio a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu Hijo bendito. Oh glorioso Patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu Hijo por las almas del purgatorio. Oremos. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo venció la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos, que nos han precedido en la fe, participen de su victoria y gocen para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sientan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Salve María. Salve María. Salve María.